Hola, espero que estén muy bien. En un día como hoy, donde el Cerro Platanar luce imponente, con un cielo azul precioso, un día despejado, soleado, muy luminoso, dos familias tendrán la posibilidad de trasladarse a sus nuevas casas, donde juntos construirán sus hogares en terraverde residencias. El residencial de moda, el más deseable, ubicado frente al colegio El Cotay, en Barrio El Carmen de Ciudad Quesada. Usted también tiene la posibilidad todavía de invertir y comprar alguno de los siete lotes que quedan disponibles, de los 24 iniciales con los que salimos al mercado el año pasado, y justamente trasladarse a vivir a este precioso residencial, donde usted obtiene comodidad, seguridad y tranquilidad. Si usted quiere cumplir este 2017, su meta de tener lote y casa propia, y aprovechar justamente los precios especiales que tendremos hasta el 31 de marzo, entonces contácteme al número de teléfono 83 87 1235 o al 4001 2206 y con mucho gusto le estaré ofreciendo todos los detalles. Le dice hasta pronto César Mora, su asesor financiero e inmobiliario, propietario de créditos e inversiones que sí, que crecen negocios. ¡Gracias! ¡Gracias!